Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Martín. En este videíto de My Workflow vamos a ver una herramienta bastante útil que se llama FD. FD viene siendo un reemplazo del comando mítico Find de Linux. Para esto yo tengo un ejemplito, yo acá tengo un directorio Wallpapers, un archivito zipeado, son 592 MB. Vamos a mover esto, mb.wall, y lo vamos a poner en imágenes, en este caso, lo vamos a mover acá. Me voy a imágenes, voy a crear un directorio que sea, no, no, nada, lo descomprimo acá. Hacemos un zip de wall.zip, ¿sí? Que me saque básicamente todas las imágenes, ¿bien? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, FD me permite ejecutar comandos sobre las búsquedas, si yo entro en este caso a wall, ¿sí? Y pongo F de algunos de los archivitos, vamos a ver que, si bien funcionan, hay algunos que no, ¿sí? Por ejemplo, tengo este 40k que no anda, y me hace que me arroje errores, hay archivitos con cierto peso que no funcionan, ¿sí? Para eso, lo que podemos llegar a hacer acá es, me voy al directorio BIM, ¿sí? Y voy a editar un script que yo tengo, que es background.sh. Este script básicamente lo que hace es cargarme los fondos de pantalla, ¿sí? Vamos a imágenes y esto está dentro de... ¿Cuál? Si no me equivoco, sí, perfecto. Y acá quiero que me cargue todo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, simplemente voy a abrir una terminal en otra pantalla, ¿sí? Y voy a ejecutar ese script hasta que me salte el error, ¿sí? .barra background.sh. Vemos, acá ya no vemos nada, pero me tiró un errorcito. El errorcito es básicamente esto, ¿sí? Hay imágenes que están mal, que si yo las quiero ver, en este caso, ven que me tiran, me tiran un errorcito, ¿sí? ¿Por qué es eso? Si yo a esto le hago un do, para ver el peso del archivo, me dice 4, ¿sí? Significa, básicamente, que esta imagen está vacía, ¿bien? Hay imágenes también que tienen un peso de 0 kilobytes, hay imágenes que tienen un peso de 251 kilobytes, ¿sí? Esto les comento porque ya lo estuve viendo. Más o menos, antes de mostrarle cómo podemos llegar a... Primero que nada, vamos a ver cuántas imágenes son como para trabajarlas a mano. Son 531, es bastante, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, voy a ejecutar fd con el comando help, ¿sí? Con el flag help. Vean acá todas las opciones que me tira, ¿sí? Primero que nada, me dice, a ver, bueno, puedo limitar los resultados, puedo ejecutar algunos comanditos, puedo filtrar por tamaño, ¿sí? En este caso, yo quiero ver todas las imágenes de 0 bytes. Si tienen 0 bytes, ¿sí? En este caso, s0b, vemos que ya tengo imágenes de 0 bytes. Entonces, simplemente podría eliminarlas. ¿Cómo las elimino? Menos x, y acá le pongo un comando, en este caso, rm y los paréntesis. Los paréntesis van a reemplazar al nombre, ¿sí? En este caso, sería rm y la primera imagen, rm y la segunda imagen, etcétera, ¿sí? Ya con esto lo tenemos, ¿bien? Vamos a ejecutar nuevamente acá, a ver si quedó funcionando, punto barra, eh, background.sh. Esto lo vamos a poner de esta manera, como para que se vea que se cambia el fondo, hasta que me tira algún errorcito, ¿ven? En este caso, me tiró un errorcito, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a examinar esta imagen, que no está funcionando, ¿sí? Entonces, le hago un do, y me dice 4, ¿bien? Vamos, do, menos h, para que me sea un poquito más específico, ¿sí? Es una imagen de 4 kilobytes. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Entro al directorio, y voy a poner todas las imágenes, ¿sí? Denme un segundo, vamos a seguir acá. Primero que nada, vamos a ordenar esto, ¿sí? ls-help y a ver, denme en un segundo classify no icons, level ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? bytes, ¿sí? Esto me deja filtrarlos por bytes entonces, ls-b y acá vean que ya está acomodado por bytes ¿sí? Por tipos de bytes Fíjense que acá hay algo que dice 251, ¿sí? Pero no me dice si es megabyte, kilobyte, no me dice nada ¿sí? Simplemente un 251 ¿bien? Esas imágenes están dañadas entonces, yo puedo hacer un fd menos s 251 ¿bien? b y ya tengo todas estas imágenes vamos a moverlas al directorio barra tmp barra wallpapers acá, ¿sí? vamos a moverlos todo esto a ese directorio y vamos a hacer un fd ahora barra tmp barra wallpapers y cualquiera de todas estas imágenes vamos a ver que ya no funciona ¿sí? la que yo quiera elegir no va a funcionar ¿está bien? vamos acá wallpapers cualquiera de esta manera es que yo puedo básicamente buscar imágenes por tamaño ¿sí? con el comando fd menos help acá veo toda la ayuda pero yo puedo buscar imágenes archivos lo que fuese por tamaño ¿sí? puedo excluir de una búsqueda puedo ejecutar comandos básicamente ¿sí? ejecutar un comando una vez que encuentro algo ¿bien? un comando por archivo o procesar todo en lote como en mi caso ¿sí? puedo filtrar si es un tipo de archivo directorio etcétera es muy muy completo este comando y nos permite ejecutar básicamente acciones sobre una cantidad grande de archivos ¿sí? en este caso la acción mía era simplemente encontrar todos los archivos con cierto tamaño y borrarlo todo este directorio para que ya me funcione bien el comando el script perdón para ver el background ¿sí? si yo hago bin acá a ver bin background.sh ahora no me debería de fallar ¿sí? vamos a achicar esto un poquitito y ya no hay fallas ¿sí? me cargo un montón de fondos pero ya no hay fallas ¿sí? no tiene archivos que rompa ¿se entiende? bueno gente eso es lo que le quería explicar si ustedes están en arch simplemente pueden instalar shy menos sfd hacen ¿sí? y si no me equivoco con pacman menos sfd también lo pueden llegar a instalar ¿sí? a ver si existe ¿sí? pa 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 util lips instalado no solamente con acá acá está ¿sí? para instalarlo dentro de arch hacen sudo pacman menos sfd y ya instalan este comando que es bastante bastante poderoso y es mucho más fácil de utilizar que el comando find ¿sí? es como que te permite ejecutar búsquedas acciones sobre esas búsquedas y filtrar dentro de todas las búsquedas ¿sí? entonces es como un grep un find y un x args ¿sí? el comandito este es todo x a x arts perdón es todo en uno básicamente así que bueno gente les quería mostrar eso se los recomiendo si lo quieren usar si no lo conocían es un muy buen comando para tener en la lista de herramientas ahora sí los dejo nos vemos en la próxima hasta luego en la próxima nos vemos en la próxima en la próxima